hola bienvenidos a más un vídeo de forex bro en este vídeo nosotros vamos a hablar de la análisis de la semana forex para los días 30 hasta el día 3 de febrero entonces como lo sabes tenemos nuestro calendario de forex en que lo puedes ver cuáles son los eventos y también los datos económicos más importantes entonces para que los sabas y lo tengas cierto la hora entonces ahora vamos mostrar los eventos y los datos económicos más importantes en la hora de madrid pero si no lo vives en madrid puedes escoger tu zona horaria para que lo tengas las horas ciertas para tu país entonces vamos a marcar madrid y entonces aquí en los eventos vamos solo marcar la opción de high impact porque sólo creemos los eventos de los datos económicos de gran impacto en la marcada de forex entonces aquí tenemos lo cual son los eventos y también los datos como lo puedes ver en el día 31 de enero tenemos datos para del banco de japón y entonces aquí tenemos muchos datos para japón tenemos estos datos para la zona euro este dato para los estados unidos y también estos datos para los para los para la australia entonces como puedes ver aquí en lo primero en lo día 31 de enero los mejores pares de monedas para ganar de enero en el mercado de forex son los pares que tienen lo bien euro dólar de los estados unidos y también dólar de australia entonces pasando ahora los días siguientes en lo día 1 de febrero tenemos datos para china la zona euro como lo puedes ver los estados unidos y entonces ficamos para aquí en lo día 1 de febrero para los días 2 de febrero tenemos datos importantes y también bien eventos para australia españa es zona euro también aquí zona euro aquí tenemos para la suiza aquí tenemos para inglaterra hay una más tarde vamos a tener más de vientos y datos para inglaterra y entonces dejamos el día con datos de los estados unidos entonces ahora para el último día de la semana tenemos un dato importante para el japón más tarde para china para españa la zona euro y entonces también tenemos más dos datos importantes para los estados unidos para canadá y entonces acabamos el día con los estados unidos entonces como lo puedes ver durante esta semana vamos tener muchos datos y vientos económicos mucho importantes y entonces es muy bueno para ganar dinero en un mercado de forex entonces antes de terminarmos nuestro vídeo no te olvides de suscribir a nuestro canal de youtube también de dejar tu gusto